¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Periscope. Aquí estamos ya en la brigada de Gustavo Amadero. Ya se juntó algo de gente, algo de brigadistas, y venimos aquí con toda la actitud a apoyar a la gente de Gustavo Amadero. Y bueno, en estos momentos vamos a proceder a hacer la tradicional cooperación, la cooperación para dar inicio, para la mudanza. Si quieres te hago la transparencia desde ahorita. Ah, mira, Isabela. Isabela, ¿eh? Y con aguacate. Con 500. No, hombre. ¿Cuánto te da? Bueno, pues aquí vamos a venir, digo, vamos a seguir trabajando. No sé si quieran mandar un saludo ahí a todos los que están. Buenos días, vamos a echarle ganas. Saludos. Claro que sí, vamos con todo, vamos con todo, ¿sale? Entonces, cualquier cosa nos estaremos periscopeando en un momento. La Ciudad de México es tu casa. Isabela, se te dicen que buenos días. No, 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 no Gracias.